Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos a ver cuántos tenemos. Vamos a dar un par de segunditos más para iniciar la clase de este día, estimados. Gracias. 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 Bueno, tengan todos muy buenas noches. primeramente le exhortarles a que trabajen en la plataforma, que hagan sus laboratorios si hay alguien que tenga dudas de cómo hacerlos, pues aquí le podemos ayudar si no, pues hay que realizar porque por medio de esos laboratorios es que lo van a, se van a medir el desempeño de ustedes en el curso y terminando la sección, pues usted tiene que completar los laboratorios, quiere decir que ahorita en la plataforma usted ya debe de tener completado los laboratorios de la sección 1 y de la sección 2. Este día vamos a iniciar la tercera semana de nuestro curso de Excel y vamos a ver análisis de datos y automatización de tareas, ese es el tema que nos compete para esta semana, hemos estado viendo las diferentes funciones, todas sus aplicaciones, algunas de las más usadas indirecto, buscar B, buscar H, coincidir, índice, e incluso dejamos un ejercicio que ya vamos a ver si lo, espero que todos lo hayan resuelto, si no pues acá lo vamos a resolver y y vamos a aclarar alguna duda que haya. Vamos a iniciar entonces mostrándoles los temas que vamos a ver para que vamos a iniciar esta semana. Ok. Voy a entonces a compartir mi pantalla. Bien, estamos entonces, estamos entrando a la tercera semana de nuestro curso de Excel avanzado. ¿Y qué vamos a ver en esta semana? Esta semana es para ver análisis de datos y automatización de tareas. análisis de datos y automatización de tareas. En primer lugar vamos a ver subtotales. Hay diferentes maneras de sacar subtotales. Puede hacerse utilizando la función como tal o también se puede hacer utilizando la herramienta que nos proporciona Excel. Luego vamos a ver Solver. Solver es un complemento. No es una función, es un complemento que trae Excel que nos ayuda a resolver algunos casos específicos que vamos a ver también en los ejemplos. Vamos a ver también cómo generar informes con este complemento resolver. y por último vamos a ver la introducción a macros. Introducción a macros que es para automatizar tareas. Entonces vamos a dar como una breve introducción antes de entrar la siguiente semana de lleno a ver solo macros. Ok, entonces estos serían los temas que estaríamos viendo esta semana iniciando con subtotales, estimadísimos. Preguntadora, hicieron el ejercicio, alguien que que lo haya hecho, que nos comparta, que nos enseñe, que nos retroalimente, estimadísimos, alguien hizo el ejercicio, vamos a compartir pantalla. Sí, yo lo realicé. Perfecto, ya nos va a mostrar entonces, bueno, antes de compartir yo, entonces vamos a dejarle ahí a nuestro amigo David, ¿verdad? nos puede compartir el ejercicio y cómo lo resolvió, David? Hola, el señor David Landaber te dijo que había hecho el ejercicio, ¿sí? Sí, no tengo los permisos para compartir. Ah, perdón, ahorita se lo vamos a dar. ¿Y ahora, por favor? Muy bien. Hoy sí. Sí, excelente. Estamos viendo su pantalla. Ok, pues, el ejercicio estaba relativamente fácil, ¿verdad? Sí. Ya que las funciones prácticamente nos, solo es de colocar lo que nos pide, por ejemplo, en la parte de matriz, se selecciona la matriz que ya teníamos acá, ¿verdad? Los datos, luego usamos, usamos la función coincidir para buscar el valor que tengamos acá, ¿verdad? que puede ser, en este caso era la, el nombre, ¿verdad? Y vamos a buscar a través del nombre la dirección de esa persona. Correcto. Luego, luego en la matriz buscada, volvemos a seleccionar la matriz, el tipo de coincidencia que fuera exacta. Así es. Y, al final, en el índice, pues, coloqué el número de columna del, de la matriz, ¿verdad? Que en este caso que el valor que estaba buscando estaba en la columna dos, que es la dirección, entonces, para que me muestre ese dato. Correcto. Y es el dato que me muestra. Si yo cambio el nombre buscado, ya me muestra la dirección de, de la persona. Igual, para, para la, eh, el segundo, eh, la segunda celda que tendríamos que buscar lo que era la, el teléfono a través de la dirección, igual, el mismo procedimiento, realizar el mismo procedimiento, usando la función índice y coincidir para hacer, el, el, para buscar el valor. Y, igual, esto también lo hice con validación de datos para facilitar la búsqueda eh, de la dirección y que me muestre el teléfono de esa dirección. Igual, el teléfono, eh, la misma función, ¿verdad? Misma función con índice combinada con coincidir. Eh, para la, igual, eh, como esta también, no, no tenemos restricciones con lo que es el índice, igual, siempre la función índice con coincidiros. Ya en esta, en buscar UB sí tuve un poco de problema porque se, ya se sabe la limitante que tiene con respecto a que no puede buscar a la, a la izquierda, entonces este ítem del teléfono no se pudo realizar. Solo las dos, solo las dos búsquedas anteriores que sería buscar la dirección eh, a través del nombre y el teléfono a través de la dirección. Por ejemplo, en esta, eh, se utiliza la opción buscar UB, el, el valor que sería F12, la matriz buscada, que en este caso sería todas las tres columnas, eh, el indicador de columna que sería la columna 2 porque estamos buscando la dirección y, y el rank, eh, ¿cómo se llama? la, el rango que sería falso. Correcto. Igual que este valor se puede omitir, por eso está así entre, entre esto. Correcto. Eh, o entre corchetes. Entre corchetes, ajá. Entonces, ya para lo que es el, eh, buscar el teléfono a través de la dirección, sí tiene una variante que, ya la matriz, si ven, ya no se seleccionan las tres columnas, sino que solo, eh, dos, que sería, ya, ¿por qué será esa situación? Porque, si utilizamos las tres, entonces va, va, nos va a dar un error de referencia, porque, él va a entender que esta es la columna uno, dos y tres, y, y, no es así, porque estamos buscando a través de la dirección, tendría que ser la columna uno, para que nos muestre lo que es el teléfono. Y porque la, y porque la, y porque la regla de la función buscar B, nos dice, ¿verdad? Que el valor de búsqueda tiene que ser la primera columna de su matriz. Exacto. Ok, entonces, exactamente, así es. Ok. Y, pues, eso sería, entonces, como un plus, pues, lo de la función buscar X, que esa está rotísima, como podríamos decir, o sea, es una combinación entre sí punto error y, y la de buscar V, porque está bastante completo. Correcto. Ok, entonces, vean, aquí en nuestro compañero también nos, nos, nos puso un ejemplo de la función buscar X, que es una función que ya, esa solo la encuentra usted en las últimas versiones de Excel, y lo que hace es que ya viene a superar todas las limitantes que tenía la función buscar B. Entonces, si para usted es complicado usar la combinación de estas funciones índice y coincidir, entonces usted se va a usar buscar X. Buscar X, pues ya es una función con, con más, más bondadosa podríamos decir, porque incluso ya le combina los mensajes de error, no necesita usted estar combinando con la función sí error, ¿verdad? porque él ya trae un argumento que le permite poner un mensaje de error si no encuentra el dato buscado y también quita la limitante ese de que, de que no puede buscar a la izquierda. Entonces, muy bien, David, buscar X, pues es, 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 es otro, es otro tema, ¿verdad? Él, pero usted puede resolver este caso también, ahora ya tiene, este, otra forma de hacerlo, ¿verdad? Que es con la función buscar X. Las versiones anteriores a la versión 2019, creo que todavía no traen esta función buscar X y solo la versión 2019 y la versión 365 del Office incluyen esta función en el Excel. Bueno, muy bien, David, felicidades porque nos ayudó acá. Si algún compañero todavía tiene alguna duda, si gustan, resolvemos el ejercicio juntos. pero ahí si estamos de acuerdo, ¿verdad? Necesito por lo menos unos tres, sí, para ver si lo resolvemos o si nos quedamos con la explicación que nos dio David. estimados, ¿qué me dicen? ¿Lo resolvemos el ejercicio juntos? ¿O quedó claro? En mi caso quedó claro, yo lo hice también así y la pregunta que tenía era que si puedo usar el buscar B y adentro meter como una función de elegir o algo así. ¿Usted también hizo el ejercicio? ¿Nos puede compartir? Porque no le entiendo la pregunta. No, yo sé que el buscar B tiene limitaciones como para buscar a la izquierda, pero estaba viendo que hay una función que se llama como escoger. entonces no sé si esa escoger se pudiera hacer con el buscar B como para buscar a la izquierda. Porque o sea, medio lo leí ahí, pero no estoy seguro. No, no, porque es que la regla de la función buscar B es esa, ¿verdad? Que usted no puede buscar. La regla es que por ejemplo la primera columna tiene que ser donde está el dato de búsqueda que usted va a hacer en su matriz. Y ahí va a empezar hacia su derecha. O sea, la primera, la columna de búsqueda tiene que ser la primera columna de la matriz. Esa es una regla de la función buscar B. Entonces, no hay manera de poder buscar a la izquierda. Por eso es que se busca una solución utilizando la combinación de estas dos funciones. Ahora bien, como lo explicó ahí nuestro amigo David, ya hay una nueva función que es la función buscar X, que esa viene a superar todas las limitantes que tenía la función buscar B. Pero otra manera de buscar esos datos a la izquierda con otra función, pues, por lo menos yo nunca lo he usado. Creo que no se puede, porque es una regla de la función buscar B. Entonces, dicen los expertos ahora, dicen, mire, no se complique, ya no use buscar B, ya no use, si quiere, use índice y coincidir, ¿verdad? Pero son más argumentos, usted tiene que entender bien cada uno de los argumentos de cada función. Entonces, dicen ellos, mire, aquí están todos sus problemas busque, utilice la función buscar X. Entonces, ese es el consejo que están dando ahora todos los expertos en Excel, ¿verdad? La única limitante es que no todas las versiones de Excel traen esa función. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? o ¿estamos claros? ¿Estimados? ¿Estamos claros? Creo que estamos claros, creo que nadie... Bueno, entonces no hacemos el ejercicio, ¿verdad? Yo espero que ustedes entonces practiquen ese archivo que les compartía, Iván, ejemplos suficientes para que usted practique. Si no hizo el ejercicio, pues ahí nuestro amigo David nos explicó cómo hacerlo y usted con los ejemplos que tiene ahí del archivo que le compartí los puede hacer también. Así que yo lo exhorto para que los haga. No se quede solo con lo que ve acá, ¿verdad? Porque así no va a aprender. Tiene que practicarlo. Tiene que practicarlo. Bien. Entonces vamos a pasar a nuestro tema de este día, ¿verdad? Que es subtotales. Les voy a compartir por acá el archivo. Bueno, subtotales al igual que otras funciones. Tiene sus argumentos y tiene algunas notas aclaratorias también que hay que tomar en cuenta para causarlo. Voy a compartir ahorita la pantalla. Muy bien. Bueno, vamos a ver el tema entonces ahora subtotales. Vean, subtotales. Tenemos dos formas de sacar subtotales en Excel. la primera es usted puede usar directamente la función subtotales. Esta función lo que hace es que nos devuelve un subtotal en una lista o base de datos. Su sintaxis la función subtotales lleva un número de este número de función es como una subfunción que lleva subtotales. Esta subfunción puede ser usted puede totalizar subtotales, puede totalizar promedios, puede totalizar valores máximos, totalizar valores mínimos, eso se lo va a decir usted con un número de subfunción es el primer argumento que le pide la función subtotales. Luego el segundo argumento obligatorio es la referencia que es el rango en el que usted va a totalizar o subtotalizar. Entonces esta es la función subtotales. Pero generalmente es más fácil crear una lista con subtotales usando el comando subtotales que sería la herramienta que Excel nos proporciona y es lo que mayormente la gente utiliza ¿verdad? Usted se va al menú de opciones en la cinta de opciones datos menú de opciones cinta de opciones datos y ahí busca la opción esquema y en esquema está subtotal. Esta es la manera más común usada y creo que todo el mundo la utiliza pero tiene sus diferencias con la función ¿verdad? Entonces esta opción es una herramienta que calcula rápidamente las filas de datos insertando subtotales y totales es la preferida y la más usada ¿hay diferencias? Sí entonces ahí vamos a explicar cuál es la diferencia entre ambas bueno dentro el argumento número o número de subfunción ok la función subtotales el número de función o subfunción es obligatorio y es un número que puede ser de 1 a 11 o puede ser de 101 a 111 entonces este argumento lo que especifica es la subfunción que usted va a utilizar la diferencia entre ambos rangos es que uno incluye las filas ocultadas mientras que otro las excluye así como también las celdas filtradas las celdas filtradas siempre se excluyen en los dos tipos de argumento luego el ref uno es el rango el primer rango es referencia por lo general la gente usa solo un rango para sacar subtotales es el primer rango referencia con nombre para el que desea obtener subtotales básicamente el rango sobre sobre el cual usted va a operar y luego vienen los demás que son opcionales que son otros rangos más por los que usted quiere hacer alguna operación de subtotal comúnmente usted solo usa un rango y la función quizás la subfunción más utilizada es subtotales y promedio que es lo que más se usa entonces que son estos argumentos que este número de subfunción son estos números del 1 al 11 del 101 al 111 vean si se fijan si usted le pone a las funciones subtotales el argumento número de función usted le pone 1 le está diciendo que le saque el promedio de ese total si le pone 2 le está diciendo que cuente si le pone 3 también le está diciendo que cuente pero que cuente texto o le puede decir que le saque el valor máximo el valor mínimo producto etc y suma que es lo que más se usa verdad suma y promedio son las subfunciones que más se usan ok significa ese best estas son deviaciones estándar que son otro tipo de funciones ya más matemáticas de ingeniería verdad ok entonces si se fijan ustedes estos números de funciones y estas subfunciones son las mismas aunque usted pusiera otro número de subfunción son las mismas 1 promedio 101 promedio 9 suma 109 suma son los mismos cuál es la diferencia la diferencia es que si usted usa estos argumentos dice que él le incluye filas explícitamente ocultas y excluye esas filas ocultas si están filtradas entonces incluye filas resulta que a veces cuando usted tiene una gran cantidad de datos una matriz grande y se pone a filtrar o se pone a ocultar para efectos de que usted está analizando su matriz su base de datos pueda que en una de esas usted se le olvide que tiene algunas filas algunos registros ocultos o filtrados pero usted va a estar viendo los totales y ahí usted se puede estar engañado porque si usted dependiendo de este argumento que usted puse los valores le van a variar entonces puede usted que esté viendo totales que no están tomando en cuenta filas ocultas o filas filtradas entonces ahí es donde se vuelve útil la función subtotales con este tipo de argumentos pero pero si usted usa los de 101 en adelante 101 hasta 111 que es lo que tiene entonces con esto si usted puede excluir filas explícitamente ocultas y excluir filas ocultas por filtrado estas las incluye aunque usted tenga oculto algunas filas siempre le va a estar poniendo el total tomando en cuenta esas filas ocultas mientras que esto no esa es la gran diferencia entre entre estos argumentos y si cuando usted está analizando grandes cantidades de datos matrices grandes bases de datos grandes pueda que esto le genere confusión si usted no lo ha tomado en cuenta bien entonces y la herramienta subtotales acá estábamos hablando de la función subtotales porque es la que le permite imponer este tipo de argumentos o sea crear usted la función y tenemos la herramienta subtotales que les expliqué que usted se va al menú de opciones se va a la cinta de opciones datos luego se va esquema y ahí tiene subtotales entonces pero para que esa le funcione correctamente en primer lugar tiene que cumplir lo siguiente ¿verdad? que tiene que estar en formato de de una base de datos quiere decir que las columnas deben estar rotuladas como una base de datos no una tabla ¿verdad? los datos deben estar como una base de datos compacta eso quiere decir que no debe tener filas ni columnas vacías y deben estar ordenados en base a los subtotales deseados estamos hablando de la herramienta y por cada subtotal que se agrega debe estar ordenada por esa columna usted puede agregar varios subtotales con herramienta pero si cada una de esas columnas debe de estar ordenada es decir si yo tengo tres columnas y quiero subtotalizar por las tres columnas la primera columna tiene la matriz o la base de datos tiene que estar ordenada primeramente por la primera columna por la que yo voy a ordenar si yo voy a hacer un segundo subtotal tiene que estar ordenada por esa segunda columna y así sucesivamente estas son aclaraciones a tomar en cuenta a la hora de que nosotros vamos a subtotalizar dudas estimados ya viendo los ejercicios vamos a aclarar todo esto ¿no hay dudas? por el momento no por el momento no vamos a pasar entonces a los ejemplos ok bien le voy a compartir entonces acá archivo vamos a ya todo no 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 ya no Bueno, estimados, vean, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una base de datos de toda la población del departamento de El Salvador. Está dividido por municipio y por sexo, es decir, que yo tengo todos los departamentos de El Salvador y esos departamentos, cada municipio tiene su población en hombres y su población en mujeres. Ok. Entonces tenemos esta base de datos que tiene 125 registros. En total son 5.705 millones, 744.113 registros. O sea, la población cuando, en años, este es un año ya no tan reciente, ¿verdad? Pero en aquel entonces el censo nos decía que El Salvador tenía una población de 5.744.103. Entonces vamos a ocupar esta base para hacer los ejemplos. Bien, entonces, en primer lugar vamos a hacer, vamos a hacer una suma. Y esta suma. La vamos a hacer con la función subtotales. Bueno, igual, la función inicia con el símbolo igual. No quiero. Yo no quiero que se me desplacen estos títulos. ¿Cómo hago aquí, estimadísimos? Para que no se me desplacen. Quiero seguir viendo los títulos. Inmovilizar encabezados. Váyase en vista. Vista. Inmovilizar. Inmovilizar. Inmovilizar paneles. No, inmovilizar fila superior, perdón. Sí. Correcto. Fila superior. Para que me la congele, ¿verdad? Ahí ya no se mueve. Correcto. Ok, muy bien. Bueno, me voy al fin. Y vamos a construir la función subtotales. Subtotales. Entonces, acá están. Vean los números de función, de subfunción que yo les digo. Uno. Del uno al once. Y de ahí, del 101 al 111. Ok. Entonces, el 9 suma. Si se fijan, el 109 también es suma. Vamos a usar aquí el 9. Subfunción 9. Y el segundo argumento es el rango. Yo lo que le quiero decir es que acá está población, ¿verdad? Entonces, mi rango de referencia va a ser población. Ok. Entonces, tenemos subtotales. O sea, totalíceme. Haciendo la suma de este rango. Y acá, vean lo que va a pasar aquí. Vamos a poner filtros. Datos. Filtro. Entonces, acá yo le voy a decir que solo quiero, por ejemplo, San Salvador. San Salvador, y vean. Aquí usted está viendo solo los de San Salvador, ¿verdad? Un millón quinientos sesenta y siete mil. Los ponemos todos. Y cinco millones. Ok. Entonces, vamos a suma. Pero esta vez la vamos a hacer con... Siempre subtotales. Pero esta vez vamos a hacer también suma, pero con la subfunción 109. Que sería esta. Y la matriz sería la misma, ¿verdad? Que es de la de dos. A la de 525. Bien, entonces, si hacemos el filtro, vamos a poner solo la unión, por ejemplo. Varían, ¿verdad? Las dos varían. Entonces, quieren decir que las dos son sensibles a filtro. Sensibles a filtro. Vean, los dos valores cambiaron. Pero, ¿qué pasa ahora? Si entre... Imagínese, usted no ha hecho un filtro, sino que usted lo que ha hecho... Vamos a quitar el filtro. Ahí tenemos todos. Imagínese que usted se puso a analizar sus datos y de repente usted dijo, voy a ocultar, por ejemplo, algunos municipios de la unión. Por ejemplo, dijo usted, los últimos municipios de la unión los voy a ocultar. Entonces, usted ya sabe cómo ocultar, marca, y luego, con botón derecho, le da ocultar. Entonces, ahí, si usted se fija, ya los valores cambiaron, ¿verdad? La suma está con la subfunción 9, mantiene el valor total de toda su base de datos. Pero, la suma que está hecha con la subfunción 109, que también es suma, si se fijan, ya cambió. ¿Por qué? Porque esa subfunción, ¿verdad? Como dijo allá la teoría, es sensible al filtro y a ocultar. Y ocultar. ¿Ok? Entonces, vean, esa es la gran diferencia de ambas funciones. Ahora, si usted tiene esos datos filtrados, por ejemplo, acá no tenemos ni un filtro. Solo lo que hicimos es que hemos ocultado algunas, algunas filas. Aquí no hemos aplicado filtro. Si yo aplico un filtro, por ejemplo, solo la unión. Aquí sí ya me puso los dos iguales. ¿Por qué? Aquí también tengo algunas columnas ocultas. Lo que pasa es que el filtrado prevalece sobre lo oculto. Es decir, si él detecta un filtro, entonces automáticamente va a usar, automáticamente va a poner sensible las dos subfunciones, aunque hayan ocultas, aunque esté, aunque hayan ocultas algunas filas. Entonces, eso, el filtrado prevalece sobre todo, podríamos decir. Pero si quitamos el filtro. Entonces, ahí si vemos, ya puso todas las columnas. Y ocultamos. Ahí está. Entonces, como les digo, esto... Vamos aquí a eliminar la ocultación. Aquí están todas. Esto depende de lo que usted vaya a estar analizando. Si va a estar analizando gran cantidad de datos, si usted juega con filtros y... Y filas, registros ocultos y todo eso, ahí le va a servir esta función. Lo mismo pasaría si nosotros usamos, por ejemplo... Vamos a usar esta otra. Es promedio, que lo que hace es lo mismo. O sea, el efecto es el mismo. En este caso, vamos a usar la primera subfunción, que es promedio. ¿Vean? Promedio. De... Del mismo rank que hemos estado trabajando. Este es promedio. Este es promedio. De la subfunción 101, que... También es promedio. De la D2 a la... De 525, ¿verdad? Sí, correcto. Bien. Entonces, aquí usted está usando la función subtotales con otra subfunción, ¿verdad? Que es suma, promedio. ¿Y qué pasa si oculto acá? Imagínese, bueno, no ocultemos, sino que hagamos un filtro. Solo de San Salvador. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Sensibles a filtro. Las dos... Los dos argumentos son sensibles a filtro. Y acá, vean. Si yo oculto... Voy a ocultar, por ejemplo, estos últimos cinco municipios del departamento de San Salvador. Diga igual, ¿por qué? Porque ya les dije que el filtro prevalece sobre el oculto. Entonces, aunque esté oculto, pero como hay un filtro, él va a tomar las celdas ocultas, siempre las va a tomar en cuenta. Vamos a quitar el efecto de filtro, de oculto. Y vamos a quitar el efecto de filtro. Ahí están todos. Y hoy vamos a ocultar. Vamos a ocultar estos últimos municipios del departamento de la UNED. Ocultar. Y vean, ahí sí varían los valores, ¿verdad? Ahí sí varían. ¿Por qué? Porque con las subfunciones 101 en adelante, es sensible a ocultar también. Igual acá, vean, el promedio vario. Ya no es el mismo, ¿verdad? Porque aquí, él ya no toma en cuenta las filas que están ocultas. Bueno, esa es una de las características por las que usan a veces, prefieren usar, prefieren usar subtotales con función, ¿verdad? Adelante, Mario Hernández. Una consulta. A veces las bases de datos son demasiadas extensas. Sí. Y digamos que por el hecho de que son bastantes extensas, a veces nosotros ocultamos algunas filas. En Excel, ¿hay manera de saber qué es lo que nos da? ¿Qué filas yo he ocultado? Así como cuando nosotros nombramos una celda, que me voy a Administrador de Nombres y ya puedo determinar qué celda yo he nombrado. En Excel existe esa función de saber qué filas he ocultado. Porque, digamos, yo esta función de subtotales, yo podría utilizarla para conocer si el dato me varía, es porque tengo celdas ocultas. Sí. Pero no hay, digamos, así como un apartado donde me muestra el listado de las celdas ocultas, columnas ocultas. Déjenme ver, quiero ver, por acá tenemos la búsqueda de, podemos buscar celdas en blanco, celdas con validación de datos, celdas con formatos condicionales. Pero celdas ocultas, si no, no hay opción. Para buscar, usted puede buscar celdas que tienen fórmulas, que tienen notas, que tienen formato condicional. Pero ocultas, creo que no. Tendría que investigar a fondo si hay una manera, ¿verdad? Sí. Al menos nunca lo he utilizado buscando filas ocultas. Ahora, este, por ejemplo. Sí, pero usted dice que lo lleve directamente, que le diga estas son las ocultas, ¿verdad? Sí, porque digamos que a veces las bases de datos son demasiadas extensas, tío. Sí. Bueno, por lo menos nunca he, nunca he usado, nunca he, me he visto en la necesidad de, de buscar filas ocultas. No sé si alguno de los compañeros sí lo ha hecho. Bueno, yo aquí, usted, en buscar, usted puede buscar algunas celdas con condiciones especiales, pero en este caso, ¿verdad? No, no, buscar ocultas, no, ¿verdad? Él solo busca, como le digo aquí, celdas en blanco, celdas con formatos, celdas con validación de datos. Usted puede buscarlo acá, en esta opción. Pero ocultas, no. No me sale. Entonces, creo que, creo que no se puede. O al menos nunca lo he usado. Tendría que investigarle. ¿Alguien, alguien, alguien que haya usado, se haya visto en la necesidad de usar eso? Lo que pasa es que, por ejemplo, usted, perfectamente aquí ver las filas que tiene ocultas porque le aparece aquí una tipo de indentación ¿verdad? diferente pero usted cree que se las marque por ejemplo y que lo lleve directamente a ella creo que no hay forma de hacerlo sí porque digamos que a mí se me puede escapar una que oculté y se me sí se me olvidó mostrarla nuevamente sí creo que no hay manera ¿verdad? déjenme investigarlo pero creo que creo que no hay forma ok bueno entonces eso es en relación a la hemos estado viendo en relación a la función sub totales ahora veamos la herramienta ¿verdad? que es lo que más comúnmente se usa porque es más práctico es más más fácil podríamos decir pero pero usted tiene que tomar en cuenta esos puntos por ejemplo ya lo vimos ¿verdad? tiene que estar en formato de una base de datos compacta y lo otro es que usted va a usar subtotales cuando usted ya está seguro de que a esa base de datos usted ya no le va a agregar más registros porque si usted le agrega más registros entonces los subtotales que usted ya calculó con la herramienta ya esos esos registros adicionales ya no se los va a tomar en cuenta entonces recomienda que si usted ya tiene su su base de datos completa ya no le va a agregar más registros ya no ya es la definitiva entonces si váyase a usar ya lo que es la herramienta subtotales y las demás indicaciones que que vimos allá que tiene que ser una tabla compacta ok entonces aquí tenemos una base de datos igual a la que teníamos anteriormente es la misma ¿verdad? y está configurada de una manera de base de datos compacta no tiene columnas de por medio vacías ni tampoco tiene filas entonces acá vean es fácil ¿verdad? usted ubicado sobre la tabla por ejemplo o sea datos esquema si usted le da subtotal acá vea le va a dar error porque usted tiene que estar adentro del rango ¿verdad? no marcado el rango pero si tiene que estar adentro del rango que va a subtotalizar yo estaba afuera entonces me va a dar ese error usted tiene que estar adentro ok cinta de opciones de datos opción esquema y acá tengo yo subtotal entonces él ya 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 me detectó que esa es una base de datos compacta ¿verdad? y él solo me lo marca vean y acá una de las reglas que por lo que yo voy a a a subtotalizar tiene que estar ordenada esa columna ¿verdad? entonces acá están ordenados las columnas primero por departamento después por municipio y después por sexo entonces la primera columna departamento yo le voy a decir que quiero que me subtotalice por departamento ¿verdad? yo le puedo decir por municipio por sexo por población por población no aplicaría sería por departamento ¿y qué es lo que quiero hacer? aquí es donde yo puedo poner un una suma un promedio un valor máximo un mínimo un producto un recuento vamos a usar zoom y cuál es la columna que yo quiero subtotalizar él automáticamente se dio cuenta aquí que población es la que tiene el dato numérico vean entonces él solo le armó y acá ¿verdad? y acá solo le damos aceptar muy bien entonces aquí ya nos hizo él una subtotalización por eso ya nos hizo ya nos puso subtotales por departamento si se fijan acá la función que él está usando vean la función que él está usando es la misma que nosotros ya explicamos pero fíjense con qué su función lo está usando vean vean entonces quiere decir que cuando si yo algo aplico aquí algún algún ocultamiento ya no me van a aplicar o si yo agrego más datos no me va a aplicar ¿verdad? por eso recomienda usted va a hacer ya esto es porque ya tiene datos definitivos ok entonces él me puso subtotales por departamento y acá pone él vean pone unos como columnas con cuadritos ¿verdad? donde el número uno me da el gran total me resume rápidamente y me lleva al gran total que era la población total que tenía el número dos lo que hace es que me pone el segundo nivel podríamos decir donde me pone solo los subtotales por departamento que es lo que yo pedí vean ya acá puede abrir uno usted cada uno ¿verdad? para ver el detalle de cada uno pero si usted quiere ver un resumen rápido acá está y el último nivel que es el 3 el nivel 3 que lo que hace es que le pone todo el detalle ¿ok? entonces usted tiene ya un subtotal ahí por suma vamos a ver si nosotros debemos poner también quiero yo el promedio ¿verdad? entonces usted siempre ubicado en el rango se va a esquema subtotal y lo mismo yo en la población lo que quiero es yo no quiero suma sino que quiero promedio el promedio de la columna población mucha atención acá ¿verdad? si yo solo le doy aquí aceptar vean que hay una opción que dice reemplazar subtotales actuales quiere decir que él me va a quitar los subtotales la sumatoria porque hoy me va a poner el promedio ¿ok? entonces ya no va a haber un subtotal subtotal por suma ¿verdad? sino que solo va a haber subtotal por promedio entonces si yo quiero tener ambos suma y promedio le voy a quitar este chequecito que no me reemplace los subtotales actuales y le doy a separar entonces ahora usted va a tener dos subtotales promedio y suma ¿quedó clara esa parte? señores por lo general la opción por default aparece siempre marcado ¿verdad? si usted quiere poner otros subtotales por la misma columna entonces tiene que quitarle el cheque de reemplazar subtotales para que él le ponga ya ¿vean? dos subtotales bien ¿dudas hasta aquí señores? ¿está claro? yo tengo una pregunta yo me perdí cuando cuando se ubicó en la celda uno seleccionó lo que es esquema y y de por sí ya le marcó toda la base correcto vamos a deshacer esto vamos a deshacer todo esto yo rápidamente me voy a los subtotales le doy a esquema subtotal y le voy a dar quitar todos aquí no aquí está como estábamos yo lo que te expliqué es que para que como la primera regla es que tengo que tener ordenado los datos como una base de datos compacta entonces él automáticamente se da cuenta que esta es una base de datos pero si usted está afuera y quiere hacer sus subtotales le va a dar error más si está afuera porque él le dice aquí mire no encuentro verdad un rango de datos ok dice esto no se puede aplicar al rango seleccionado seleccione una celda de un rango ah entonces usted se viene y se pone adentro aquí en cualquier lugar que esté adentro del rango de la base de datos ya se lo va a reconocer y solo le da esquema subtotal y aquí ya le pone usted que por departamento quiere suma y que por cada cambio en departamento hágame la función suma de la columna población aceptar ok mañana seguimos entonces vamos a vamos a ver otra parte algo más que nos falta de subtotales para poder terminar con este tema y terminarles de explicar otras cositas más que hay que tomar en cuenta cuando usamos subtotales nos vamos a quedar por acá señores tengan todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ok buenas noches buenas noches Gracias.